Lola, hazte un tiqui tiqui, ¿un qué? Un tiqui tiqui ¿Qué? No sabe lo que es un tiqui tiqui Bueno ya, vamos pa' el lío Bella bella cosa más tiqui tiqui Me lo tiras todo pa' atrás tiqui tiqui Como te lo hago brincar tiqui tiqui Mami rapa papapa La bendición me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Vamos para Singapur No, 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 estás equivocando Yo puedo ser fina pero también tengo barrio Big boy, give me a big boy Big, 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 big It's the open season All the girls are leaving I get a big boy I want a big boy I want a big boy Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero ese Y yo ni siquiera Todo el bandano conmigo es Bruce Wayne Me dijo quiero verte y yo le dije Same Same Y same Pam, pam, viram, pam, pam Dime que ahora sales yo te paso a buscar Pam, pam, viram, pam, pam Llevo Get on me now And move that bam, bam And scream now Oh, welcome to the crypt Give me all the little things Ah, ah Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que así Por él, por él El VIP Todos estaban hablando de ti, ti Hálsame la mano, tú esa baby Que le peleen si sube foot en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le da like otra Amante Me como lo antes Y entro pa' tu casa, mami, para rogarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que Llámame si este bicho quiere comer Tú eres loco con ella Ella loca conmigo Vive dándole like, cabrón Yo ella ni la sigo Tú le tiras a DM Ya monta de mi BM En un casulón Y con protección No quiero más nene Ella está solteira Que perigo Agora va recuperar Todo o tempo perdido Quem diría Moça de familia Terminou namoro E veio pra putaria Agora é só And it's gone, it's gone, it's gone, it's gone You said wrong, so wrong, so wrong, so wrong, so wrong Just do you, baby It's a rap for you, baby Si quieres te compro la Range Con la Mini Cooper Y te compro un bebido al Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envías nada Tírame el location y espérame el... Tú estás bella acá En el Mercho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo veremos 9-9-6 Dela y-dela Sнова не хватает денег Баки сами не пройду Уже поднимает Текст накинул Очень губ Крутим баки Без идеи Ты проблема Без идеи Ты снаружи Нету права Быть здесь первым Нету права Быть последним Мой смысл не том Чтобы быть лучше всех Пою о своем Без всяких помех Не важно быть лучше Но важно быть теми Кому ты стремился И кем стать хотел Существую не там Где живу А там где хочу Дорогая, дорогая Прости меня Не судьба быть вместе Погораем вершины Что? Погораем вершины Кто? Погораем вершины Мы Погораем вершины Что? Погораем вершины Кто? Погораем вершины Мы Погораем вершины Что? Погораем вершины Мы Мы трудные дети Со спальных районов Синдроном бессонницы Мы выключаем бит И контакт искрит В наших венах плана Мы выходим в транс Та-та-та-та-талант Uuuu, nice posh BAYEVÄY HULLE EXC jab Seule Ge U U . E U U U U U U ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!